Señores, Kamala Harris ha publicado un informe médico y busca retar a Donald Trump. Oficialmente, señores, esto ocurrió el día de hoy, sábado 12 de octubre. Kamala Harris, a sus 59 años, ha hecho algo que muy pocos candidatos a la presidencia han hecho últimamente. Ha publicado este informe médico detallado. Este documento es una carta de dos páginas, escrito por el Dr. Joshua Simons, su médico en la Casa Blanca, desde enero de 2021. En este informe se establece que Kamala Harris tiene una salud excelente. Un hecho que podría ser muy relevante en el contexto de la campaña. Primero quiero que veamos exactamente qué es lo que dice el informe, ¿ok? Harris tiene algunas alergias estacionales. ¿Quién no las tiene, verdad? Sin embargo, ha estado recibiendo inmunoterapia con alergenos para poder recibir sus síntomas. Su médico, en un tono muy tranquilizador, mencionó que usa Atroven de vez en cuando, pero que nunca ha tenido reacciones graves. Bueno, pues eso es un alivio, ¿no? Especialmente cuando consideramos lo estresante que puede ser la vida política. Además, en este informe también se revela que Kamala Harris utiliza lentes de contacto, que es miope. Pero lo curioso es que puede leer cómodamente sin lentes de contacto, ni gafas. Su último examen físico fue en abril del 2024, lo cual nos indica que prácticamente Kamala Harris está al día con los cuidados preventivos. Ella se realiza chequeos como coronoscopias, mamografías anuales, y por si fuera poco toman suplementos de vitaminas de tres. Entonces, bueno, su salud es una prioridad para ella. También se destaca que Harris tiene un bajo riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular, aterosclerótica, un gran punto a su favor. Especialmente cuando estamos hablando de candidatos que tienen que estar en su mejor forma física, ¿no? En su mejor forma mental para poder liberar al país. Y no solo eso, es una mujer que hace ejercicio diariamente, come de manera saludable, no fuma, bebe solo socialmente y ocasionalmente. Todo un ejemplo como presidente. Ahora me imagino que todos se estarán preguntando, ¿no? ¿Por qué es tan importante este informe médico? La respuesta es sencilla. Estamos a menos de un mes de las elecciones y acaba de darle un golpe a Trump. Tal cual. En este clima electoral, cada detalle cuenta, mis amigos, la campaña de Kamala Harris está claramente utilizando este documento para establecer un contraste con Trump. Quien, por cierto, pues ha estado insultando a Kamala Harris de tener problemas mentales, que está enferma mentalmente, problemas cognitivos. Y recordemos que Donald Trump no ha publicado ni un solo informe médico al menos similar. Entonces, lo que se busca hacer es que los votantes se cuestionen sobre la salud y la capacidad de Trump para poder desempeñar el cargo. Algo que Kamala Harris acaba de demostrar y acaba de desmentir a Donald Trump. Según un alto funcionario de la campaña de Harris, al hacer pública esta información, buscan subrayar el hecho de que Donald Trump no ha hecho lo mismo, ¿no? Y que encima sale a insultar. La estrategia de la campaña es muy sencilla. Están mostrando a Kamala Harris sana. Están mostrando preparada. Y están insinuando que Trump no lo está. Como lo sabemos, la percepción es clave, señores, en la política, ¿no? No hay nada como un buen contraste para poder atraer la atención. La campaña de Kamala Harris también pretende cuestionar la capacidad que tiene Donald Trump para poder manejar responsablemente, al menos, la presidencia, ¿no? Con tantos discursos confusos, con tantos momentos descoordinados que hemos visto de él últimamente, ¿no? Yo creo que es fácil ver por qué es que se están haciendo estas comparaciones, ¿no? Ya que la salud y la agudeza mental de un candidato son temas muy importantes, ¿no? Son temas que siempre están en la mesa, al menos durante las elecciones o un año antes. Y más que todo, especialmente con votantes indecisos que aún están tratando de decidir, pues, a quién van a apoyar. Ahora vamos un poco al contexto en torno a Trump. Donald Trump publicó una carta de su médico en el año 2023 que decía que su salud general es excelente, que sus exámenes cognitivos fueron excepcionales. Sin embargo, la credibilidad de esos informes también fueron cuestionadas desde ya hace tiempo. ¿Recuerdan la primera vez que Trump habló sobre su salud en el año 2015, cuando afirmó que sería la persona más sana jamás elegida para el cargo? ¿Cuánto de eso puede ser verdad? Yo creo que es muy curioso observar cómo la salud de Donald Trump es toda rodeada de especulaciones, ¿no? Pero la veracidad de los informes médicos es un tema muy importante desde su primera candidatura. Han salido cientos de expertos señalando que la falta de transparencia en este ámbito es algo que puede llevar y ha llevado a muchos votantes a desconfiar, ¿no?, de su capacidad para gobernar. Especialmente en esta última campaña política, que creo que lo hemos visto peor que nunca, ¿no? Y no me refiero en el sentido de confusión, sino que, aparte de que no deja de atacar, no deja de mentir. Y miente descaradamente. No son mentiras con números, son mentiras reales, señores. Entonces, recordemos el tema de Springfield, que literalmente él mismo se vendió en el debate público, cuando le preguntaron de dónde sacó esa información de que supuestamente se estaban comiendo a perros y a gatos. ¿Y qué fue lo que dijo? Ah, lo vi en televisión. Claramente, señores, son problemas. Pues bueno, por otro lado, la salud de Biden, ¿no? Recordemos que fue bastante objeto de críticas, ¿no? Y bueno, la realidad es una, ¿no? Biden, a sus 81 años, ha estado enfrentando bastante controversias sobre su agudeza mental y capacidad física. Y bueno, sus errores, durante los debates, lo demostraron. Curiosamente, a pesar de todo esto, la tensión sobre la salud de Trump ha sido menos intensa. Es la que menos se ha notado. La gran pregunta ahora es, ¿cómo es que puede influir todo esto, ¿no?, en la carrera electoral? La publicación de este informe médico de Harris, mis amigos, es un movimiento. Y uno bastante estratégico. Ambos candidatos en este momento están buscando atraer a los votantes indecisos en estos estados claves. La edad, la salud, son temas muy importantes, ¿no? Están en la mente de todos. Al mostrar que están en excelente estado de salud, Kamala Harris está tratando de convencer a los votantes de que es la candidata que está preparada. Que es una candidata que es más joven. Lógicamente, los indecisos, los votantes indecisos, son este grupo difícil, ¿no?, de poder captar. Al menos cada detalle. Por más pequeño que sea. Entonces, la campaña de Harris nos plantea, pues, ciertas interrogantes importantes. Si es que Donald Trump no va a presentar un informe médico similar, ¿será que va a estar realmente a la altura de la presidencia? Yo creo que también es muy importante mencionar el clima electoral, ¿no? Los discursos, los comportamientos de los candidatos, todo eso, mis amigos, va a tener un impacto inmediato, más que todo en estas últimas semanas. Las redes sociales, los medios de comunicación, recordemos que todo esto amplifica cualquier comentario, cualquier incidente. ¿Qué va a pasar con Donald Trump si continúa haciendo estas declaraciones confusas, no? Las críticas de la campaña de Harris van a resonar más fuerte entre los votantes. Sin duda, mis amigos, esto es un juego psicológico. Es un juego estratégico. Pues, en conclusión y en resumen, esta publicación del informe médico de Kamala Harris no solo está reforzando su imagen como una candidata transparente, una candidata saludable, sino que también está poniendo en la mira a Trump y sus dudas sobre su salud. Gracias por ver el video.